Apple liberó en el día de ayer la séptima beta para desarrolladores de iOS 18 y también del resto de nuevos sistemas. También salieron las betas públicas correspondientes. Y atención porque podríamos estar ante la última beta de iOS 18 antes de la versión final. No lo digo yo, lo dice Mark Gurman y bueno, podría tener sentido si nos ceñimos al número de compilación de esta versión. Pero antes de repasar las novedades que hemos podido encontrar en esta séptima beta de iOS 18, me gustaría recordar que en la beta anterior Apple añadió el controlador del Bluetooth al centro de control para poder activarlo y desactivarlo de forma independiente. También hizo algunos pequeños ajustes en lo que se refiere a la interfaz de la nueva aplicación de fotos. Dentro de la app de teléfono eliminaron el botón de llamada en la lista de contactos de la pestaña recientes, por lo que ahora al tocar la ficha de un contacto se llama directamente a este. Y quizás la novedad más importante la encontramos en lo que se refiere a la personalización de nuestra pantalla de inicio, ya que cuando elijamos la opción de pintar los iconos de nuestra pantalla, el primer color que cogerá de referencia será el de nuestro fondo de pantalla. Hasta ahí los cambios de la beta 6, pero bueno, si queréis conocer todos los que hemos ido viendo hasta ahora en las anteriores, os invito a visitar nuestra lista de reproducción en la que encontraréis todos los vídeos que hemos hecho sobre iOS 18 cubriendo cada pequeño cambio y novedad a fondo. Os dejaré el link con una tarjetita por aquí arriba. Ahora sí, hablemos de esta séptima beta de iOS 18. Empecemos revisando el número de compilación que en esta beta es más importante que nunca. Este es el 22A5346A. Precisamente la letra A que encontramos al final de este nos hace sospechar que podríamos estar ante la última beta antes del lanzamiento de la versión Release Candidate, que como ya sabéis, es la versión previa al lanzamiento de forma oficial y que bueno, API libera unos días antes a desarrolladores para probar que todo esté ok antes de lanzarla para todos. Normalmente los números de compilación de las betas van acompañados de una letra del abecedario y cuanto más cerca de la A está ese número de compilación, más cerca estamos de la versión final. Por tanto, el número de compilación de esta beta nos hace pensar que prácticamente esta versión ha llegado ya al final de su ciclo de desarrollo. Quizás pueda haber una octava beta, pero de salir la semana que viene ya sería para corregir errores. No deberíamos esperar ya más novedades. El firmware del modem es el 2.1606, es decir, el mismo que el que teníamos en la beta 6. El único cambio, por llamarlo de alguna forma, que he notado nada más instalar esta beta es que al abrir la aplicación de Fitness me saltó esta pantalla con un resumen de las novedades que incorpora la aplicación con iOS 18. Pero como digo, más allá de este pequeño detalle no he visto ningún cambio reseñable que tenga que destacaros. Por lo que vamos a irnos a la app de feedback ya que, bueno, es lo que podríamos esperar en todo caso ya de esta versión. Ver qué errores ha ido resolviendo Apple y cuántos les quedan por resolver. Y a ver, dentro de ella me podría tirar un buen rato resumiendo cada uno, pero la verdad creo que una imagen vale más que mil palabras. Si hago un scroll podéis apreciar cómo se enumeran una grandísima cantidad de errores que han sido resueltos y algunos que todavía siguen presentes y de los que tienen conocimiento. Entiendo que de cara a la versión final ya estarán resueltos. Por eso antes decía que no estoy tan seguro de que no veamos una octava beta que se centre precisamente en resolver estos pequeños errores que todavía quedan antes de que se decidan a lanzar la versión Release Candidate. Y bueno, llegó el momento de hablar del rendimiento y como siempre para ello me gusta hacer un test con la aplicación Geekbench en mi iPhone y así poder extraer una puntuación de qué tal rinde el procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiples núcleos. A ver, he hecho el test en dos modelos, en mi iPhone 15 Pro Max y en mi iPhone 11 para medir un poco las diferencias en un equipo más reciente y en otro más antiguo. A ver, tras hacer el test Geekbench en mi iPhone 15 Pro Max, la puntuación ha sido la siguiente, 2.815 puntos en single core y 6.904 puntos en multicore. Si ponemos estos datos en nuestra tabla comparativa podemos apreciar cómo el rendimiento es muy similar ya desde hace varias betas, por lo que podemos sacar de conclusión que, bueno, pues ya no va a variar mucho de cara a la versión final. También os digo que mis sensaciones probando estas últimas betas en mi iPhone 15 Pro Max son bastante buenas. No he tenido problemas con la fluidez del dispositivo ni tampoco cuelgues ni bug molestos que me hagan preocuparme. Vamos ahora con los resultados que me ha dado el test en mi iPhone 11, los cuales han sido los siguientes, 1.720 puntos en single core y 3.760 puntos en multicore. La conclusión que podemos extraer después de ver estos datos y compararlos con las betas anteriores es que, afortunadamente, parece que Apple se ha puesto a trabajar en la optimización del rendimiento en este tipo de dispositivos y, bueno, esta beta ha obtenido los mejores resultados de todas las que llevamos hasta el momento. Turno para hablar de la batería y, a ver, con respecto a esta tengo buenas noticias. Es que, tal y como os conté en mi vídeo de la semana pasada, parece haberse estabilizado el consumo. Con la beta 6 durante estos días, este se ha mantenido bastante estable con un consumo medio de en torno al 75% u 80%, incluso algunos días menos, lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que hace unas cuantas betas prácticamente mi iPhone consumía el 100% de la batería al final del día. Así que, bueno, podría decir que estoy relativamente contento en este aspecto. Y con esto, amigos, llegamos al final del vídeo y quién sabe si también a la última beta antes de la Release Candidate, que será la versión del lanzamiento que Apple lanzará unos días antes a los desarrolladores, como decía, para probar que todo funcione correctamente. A ver, personalmente, en mi opinión, si me preguntáis, a mí se me hace un poco pronto para que Apple corte aquí las betas de este sistema. No porque espere más novedades, que ya no las va a haber, ya lo hemos visto hoy, que no hay más novedades, sino por las correcciones de algunos errores que todavía quedan pendientes. En cualquier caso, sí que parece que efectivamente Apple ya prácticamente ha acabado el desarrollo de esta versión y a partir de ahora se centrará en el de iOS 18.1, que ya sabéis, es la otra beta que ahora mismo tenemos en paralelo a esta. Por tanto, teniendo en cuenta que iOS 18 está casi a punto, la gran pregunta es ¿cuándo va a salir de forma oficial? Bueno, pues si seguimos un poco el historial de Apple con este tipo de actualizaciones, lo normal es que la lancen el mismo lunes de la semana que van a poner a la venta los iPhone. Es decir, si los iPhone tal y como se rumorea podrían salir a la venta el 20 de septiembre, cuando digo a la venta me refiero para recoger en tiendas, el lunes anterior saldría iOS 18, ¿de acuerdo? Es decir, el 16 de septiembre. Pero bueno, veremos si se van confirmando las fechas. Entiendo que la próxima semana Apple ya va a ser oficial la fecha del evento de presentación, así que ya saldremos de dudas. En cualquier caso, aquí os mantendremos informados con cualquier novedad al respecto. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo podéis darle un gran me gusta, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos, también activar las notificaciones para que YouTube os avise y por mi parte nada más. Os invitaría también a que si os gusta nuestro trabajo y queréis apoyarnos para que podamos seguir haciéndolo por mucho tiempo, os animamos a que visitéis lamanzanamordida.com y os suscribáis a La Manzana Mordida Plus, donde encontraréis un podcast exclusivo que publicamos cada semana, tanto en formato audio como en formato vídeo. Encontraréis también cursos exclusivos, acceso a nuestra comunidad de Telegram para poder interactuar con el resto de suscriptores y también con nosotros y por supuesto podréis llevaros regalos como el de esta suscripción a un año a los servicios de Apple con el paquete de Apple One que regalaremos dentro de unas semanas a uno de nuestros suscriptores. Así que nada amigos, hasta aquí el vídeo, os dejo por aquí otros vídeos recomendados y nos vemos mañana con más porque ya sabéis somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!